Hercules Beats Durante el siglo XX Oriente suena conflictiva Japón se anexa a Corea hasta que pierde la partida China termina guerra civil con Mao Zedong Apoyando a Stalin potencia de la otra región En paralelo 38 se quedan divididos Por la Unión Soviética y por Estados Unidos Y a alguien coloca a un líder con su ideología afín Kim Il-sung y al sur Sigmund Rink Tensión y al sur imagen dictatorial Aprovecha el norte con la excusa de reunificar Con apoyo de la URSS invaden el 50 Hasta que reaccionan cuando USA se da cuenta Convoca la ONU y 15 países aliados Incluso los parceros batalla de Monte Calvo Corea es detenido en perímetro de Puzán La ONU con Douglas MacArthur va a contraatacar Inicción, la campaña fue un éxito del sur Contingentes y la ONU recapturan a Seúl Recuperan territorio pero esto no acaba aquí Ahora el sur es el que dice nuestro turno de invadir La ONU ocupa casi toda su tierra vecina Esto alerta al comunista colindante Estado China Si a los del Kuomintang los manda a exilio hacia Taiwán Suspicacias de invasiones no se hicieron esperar China con factor sorpresa decide intervenir Expulsando a la ONU batalla de embalse de Chosín Fueron 17 días con el hada bélica Donde China domina en superioridad numérica Los sino norcoreanos salvan Seúl en breve Pero es contra producentes y soldados ya no pueden Y China rechaza el césar fuego de la península La ONU dice tú eres el malo de la película Y su réplica es hora de operación Thunderbolt Con el objetivo de matenlos o aléjenlos Otra vez al paralelo 38 como era Nueva etapa y la ofensiva a China de primavera Que avanzan pero fallan a tomar Seúl en frontera Pese a haber enviado el mayor contingente de la guerra Hay contraofensivas, restablecen sus cimientos Pero hasta hay no más que hay periodo de estancamiento Es la última fase donde hay varias batallas Pero ningún avance y ninguno tira la toalla La guerra de desgaste nunca trae beneficio Tras dos años por fin se firma un acuerdo de armisticio Fina hostilidad zona desmilitarizada De cuatro por doscientos treinta y ocho cae media área Pero el alto el fuego no representa la paz Técnicamente continúan en guerra tenaz El cambio en territorio representaría muy poco North Korea obtiene Kaesong pero pierde a Soko Tres millones entre civiles pierden la vida Considerado por muchos una guerra fratricida Pues por política extranjera se dividiría Capítulo importante de otro, la guerra fría El uno hermético, el otro con libre economía Y familiares al otro lado que nunca más verías Las naciones comunistas estaban lideradas Por la China de Mao y la URSS más moderada Corea del Norte crea su propio comunismo en rumbo Llamado Yuche aislándose de todo el mundo Mientras el sur tiene gran crecimiento económico El norte se estanca que comercio catastrófico Que prioriza gasto militar con toque cínico Mientras el sur avanza ya está con Juegos Olímpicos En los años 90 es cuando la URSS caería Dejando a North Korea en una casi autarquía Pues no comerciaba y su tierra no es cultivable Necesitaba dinero y su población pasa hambre El líder Kim Il-sung muere en el 94 Su hijo Kim Jong-i lo releva de inmediato Parecía menos agresivo que el papá Hasta que empieza el desarrollo en su programa nuclear URSS dice que es el eje del mar por su campaña USA Y dice te ayudo pero para tu programa Pero aquí se opone y dice no Corea del Sur Y más tarde 2011 sucesor Kim Jong-un 2013 USA prueba nuclear con proyectiles norcoreanos Nuestro amnisticio queda inservible Y aunque la tensión ha bajado de lo crítico Corea del Norte amenaza con misiles balísticos Carnaval Extremamente 1989 LER La Explora Wait La Mauricio drei minut